Hola, soy Ramón Freire de la Escuela de Música y Tecnología en Sonido y quiero mostrarles un plugin especial para manejar la imagen en estéreo. Me refiero al S1 de Waves. Está diseñado para manejar imagen estéreo para señales que vienen en estéreo. Imaginemos por ejemplo un coro o una batería o toda una orquesta o simplemente la señal de una guitarra viniendo de su salida estéreo, de su multi-efecto. Veamos qué puede hacer este plugin con una señal de batería. Aquí vemos una batería grabada con más de 8 micrófonos, con 12 micrófonos realmente. La batería suena así. Ahora veremos la batería, viéndola bien narrow, bien aguja, bien centrada y bien espaciada en su imagen estéreo. ¿La sienten? Este es uno de los controles que podemos usar con el S1. Hay otro fader que se llama Shuffle, pero que afecta solamente las bajas frecuencias. Es más sutil obviamente porque no toma todo el espectro. Ahí las bajas frecuencias vemos cómo se expanden hacia el lado. Ahora veremos cómo se puede balancear hacia un lado toda la imagen estéreo. Tenemos varias formas de manipular el estéreo, no solamente agrandándola, sino llevándola hacia un lado o hacia el otro. Este fue entonces el estéreo Shuffle S1. Si quieres aprender más de sonido profesional, inscríbete en nuestros cursos. Tenemos muchos cursos, más de 20 cursos a tu medida, para gente que no sabe nada de sonido y para gente que ya sabe y trabaja con sonido. Inscríbete, nos ubicas en ramonfreire.cl www.ramonfreire.cl o en nuestro WhatsApp más 569-844-35914. Anótalo, más 569-844-35914. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.